El Fideicumismo del Centro Histórico Nos invitaron a participar en este proyecto, cosa que nosotros lo agradecemos porque viene toda la parte integral de todo lo que es el cableado, no nada más de las EFE sino también de reposición de tomas por parte de Interapas, tanto en drenaje como en agua todo el tema de lo que viene siendo el cableado en cuestiones de óptica todo lo que viene también, vamos a incluir a gas natural, queremos ver también el tema de hidrantes y un tema nuevo que ayer también se comentó fue el tema del colector pluvial poder empezar a ver el tema de colectores pluviales